Teresa Augusto es ingeniera industrial y vicepresidenta de Airbus en España. Además dirige la planta de Airbus en Illescas, donde se fabrica el avión de pasajeros más grande del mundo. Teresa, además, es la presidenta de Ellas Vuelan Alto, una asociación que busca visibilizar el papel de la mujer en la aeronáutica. Yo me llamo Gloria Rodríguez, soy profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha y estoy investigando con materiales compuestos de fibra de carbono y de alta resistencia con aplicación en la industria aeronáutica y aeroespacial.